Yo creo en la escuela pública, creo en la universidad pública, pero quiero que los pibes tengan clases. Porque si tenemos edificios escolares que están rotos, o docentes que no reciben por parte del Estado la capacitación que tienen que recibir, con pibes que hoy son hijos de la revolución tecnológica y docentes que son, igual que yo, de la era analógica. Y en paralelo tenés que hay ausentismo docente porque no está premiado o castigado el presentismo o el ausentismo. Y bueno, es lógico. Pero cuando vos castigues el ausentismo, viene Varadel y te dice, che, no quedamos en esto, somos parte del mismo sistema. Yo no quedé en otra cosa con Varadel. Yo se lo digo en la cara a Varadel y él lo sabe. Yo quiero docentes bien pagos, docentes capacitados, pero en el aula. Y los suplentes en el colegio donde están asignados como suplentes. Porque si no, lo que termina pasando es que los pibes no tienen clases. Y le cagás la vida al pibe y al padre. Porque cuando ese pibe no tiene clases, anda igual a la deriva. O si es un pibe, digamos, más chiquito, la madre no sabe con quién dejarlo y no pudiera laburar.